Se armó a un ruidero, se armó. A correr lo leque, ahora me llaman Undertaker, se fue la luz que bajé los breakers. A correr lo leque, soy Reggie Miller con los breakers, se tiró detrás y te quemó con mi laser. A correr lo leque, ahora me llaman Undertaker, se fue la luz que bajé los breakers. A correr lo leque, soy Reggie Miller con los breakers, tiro detrás y te quemó con mi laser. A correr lo leque, se tiran los monos que tú tienes encima, evítate un bobo, tanqueados con los patrones porque no chivatean. Cayeron muchos, pero muchos también se viran. A correr lo leque, se tiran los monos que tú tienes arriba, evítate un bobo. Y yo lo siento por raperos que se quieren guiar. No han hecho tiempo pa' decir que son gantes de verdad. Si quieres llegar, me, tú sabes dónde puedes buscarme. Pero sé que yo te doy la para, no tienes valor pa' dar la cara. No, no, ir sin venta conmigo, sabes, no necesito testigo. Pero sé que yo te doy la para, no tienes valor pa' dar la cara. No, no. A correr lo leque. A correr lo leque. A correr lo leque. A correr lo leque. Diamond Keys. Elizabeth Richards. A correr lo leque.